El movimiento medido es una realidad de la ciudad ya desde hace alguna semana y por supuesto tenemos que estar bien informados sobre los avances, sobre los detalles, todo aquello que nos permita poder estacionar en el microcentro de la ciudad sin ningún inconveniente y no tener que sufrir ninguna multa, ¿no? Exactamente. Martín, del otro lado nos acompaña Gustavo Becaría. Exactamente. Aceptor de Entupse que ya mismo va a dialogar con nosotros para sacarnos todas las dudas, Leo. Gustavo, ¿cómo estás? Buenos días, Martín y Leo aquí en Canal 20. Hola, Martín y Leo. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Gustavo? Buen día. Bien, bien. Con un poquito de frío, pero bien. Sí, es verdad, ¿no? Son los últimos días, creo. Ojalá. Hay que ir por el último estironcito y ya vamos a tener por lo menos días más amigables. Ojalá, ojalá, ojalá. Gustavo, gracias por estos minutos. Recién le decíamos con Martín. Estamos vivos para Villamaría, para Villanueva, para el interior, para la región, que también sabemos que utiliza el día a día de la ciudad y del casco céntrico. Y para saber cómo viene o qué balance se hace, Gustavo, de estos primeros meses del estacionamiento medido en la ciudad. Sí, la verdad creo que el balance es más que positivo. Se ha logrado ordenar y mucho lo que es el tránsito en el casco céntrico. La gente está utilizando en gran medida la aplicación. La verdad, no sé si es un registro diario y todo. Es bajísimo el porcentaje de gente y no tiene en este momento la aplicación. Es muy, pero muy, muy bajo. Y bueno, y nos viene acostumbrando y cada vez utiliza más la aplicación. Diría que estamos casi en un 90% de gente que utiliza la aplicación, sobre la que todavía no la tiene, pero no la utiliza. Gustavo, bueno, para aquellos que no la utilizan, tienen la alternativa de acercarse a algún kiosco y poder cargar justamente el estacionamiento en un kiosco. Pero digo, con la practicidad que implica tener el teléfono en la mano y hacer el trámite en dos segundos, digo, es cuestión de ponerse y aprender, nada más, ¿no? Sí, porque la verdad es que la aplicación es muy amigable para la gente y son dos pasos para activarlo, dos pasos para desactivarlo. Insisto, es muy amigable, no hay nada raro. Y bueno, la gente lo va haciendo por ahí, viste. Siempre hay quien se reasiste un poco más, pero la verdad es que es muy fácil manejar la aplicación. Y como te digo, la gente lo está utilizando mucho, no tiene un mal problema, la aplicación está funcionando muy bien, no tiene errores, no hay por ahí problemas de conectividad, pero a veces porque o se quedan sin data o algo, pero bien, la aplicación la verdad es que está funcionando muy bien. Gustavo, para la gente que nos está viendo aquí en la ciudad o en la región, también hay un trabajo, si bien se hizo una capacitación muy importante en los días previos, hubo inclusive un mes también en el cual, de modo a prueba y demás, parece que no cesa la capacitación, por todo lo contrario, los controladores, las personas que están recorriendo las diferentes cuadras o el perímetro que comprende al estacionamiento medido, siguen dialogando con los vecinos, contándole, explicándole por ahí cuando les llega una multa por qué se hizo, de hecho las multas son con fotos también del auto, digo, no cesó eso, por lo contrario, en el periodo se les sigue explicando a la gente los motivos y demás. Sí, la verdad que sí, los chicos hablan mucho con la gente, les explican, les ayudan con la aplicación. Sí, el periodo fue un periodo de prueba, donde primero incluso tenía un saldo virtual para que la gente practicara, después se pasó a un tiempo donde se constataba la infracción, y llegó un mensaje que decía, usted se encuentra en situación de infracción, pero no era multa todavía, pero sí era un apercibimiento, y después empezó con el tema de la multa. Se fue haciendo todo progresivamente, para que no fuese tan duro directamente para el vecino, sino que se fuese acostumbrando. Y como voy a decir, los chicos en la calle permanentemente ayudan a la gente, les sacan dudas respecto de la aplicación, y bueno, también dentro de la aplicación está el pago voluntario de la infracción, que se hace ahí mismo desde la aplicación, o sea que no tienen que ir a ningún lado a pagar, sino que desde la misma aplicación lo podían hacer todo voluntario. Bueno, eso es muy importante, ¿no? Lo que estás diciendo, Gustavo, ¿no? Sobre todo para la gente de la zona, que viene mucho a la ciudad, a hacer distintos trámites, bien lo decía Leo, este sistema no solamente involucra a los villamarienses, villanovenses, digamos, a todos aquellos que vengan al microcentro. Digo, si te hacen una multa, desde la misma aplicación podés pagarla de manera rápida, y por supuesto con descuento si es con pago voluntario, ¿no? Sí, sí, el pago voluntario es a 24 horas, 48, 72 horas, el pago voluntario desde la misma aplicación se lo puede realizar, así que, decís, no hay problema en hacerlo de esa manera, es rápido, es ágil, porque, insisto, teniendo el mismo crédito dentro de la aplicación lo abonás desde ahí, entonces no tenés que ir a ningún lado. Exacto, bueno, mira, te cuento algo, recién llegué al canal sobre la hora, vamos a decirlo de alguna manera, porque justo estaba en el médico, y antes era imposible llegar y estacionar en la misma cuadra, digo, de donde tenías que dirigirte, porque la verdad que el tránsito era un caos. Esta situación cambió rotundamente, se ve el objetivo del estacionamiento medio, que es la rotación, ¿no? Claro. Están una, dos, tres horas y salen, y tal vez en otros barrios, a Meguino, la Madrid, al Mirantebrón, aquello un poquito más alejado del centro, es donde la gente, aquellos que están siete, ocho, nueve horas en la zona céntrica trabajando, es el lugar donde los dejan, Gustavo, es un poco así, ¿no? Sí, sí, como decía, uno de los objetivos era ordenar el tránsito, y eso creo que se ha logrado, así que me parece que como primer objetivo está bueno, y además, bueno, el sistema, con todos estos datos que regala el sistema, son todos datos que van quedando, y se van haciendo estadísticas, obviamente que es muy pronto todavía para hacerla, tiene que pasar un poco más de tiempo, pero se va haciendo estadísticas de qué lugares son los más calientes en cuanto a estacionamiento, en diferentes horarios, eso va dando toda una estadística que ayuda, sin lugar a dudas, a tomar determinaciones sobre el tránsito en la ciudad. Entonces, toda esa info se va quedando y se van armando estadísticas en función de eso. Gustavo, una más, ¿hay planes para extender el estacionamiento medido? No, porque semanas atrás había leído alguna posibilidad de extenderlo a Cebarro, la Madrid y a Meguino, una o dos cuadras. ¿Esto es así? No, bueno, en principio estamos trabajando y está quitando todo bien el sistema, más de que está todo bien. Creo que hay que hacer que la gente termine de acostumbrar a esto y, bueno, después se pensará, y se hará ya cuestión que tiene que ir también con el Ejecutivo, de ver si hay una extensión de la zona de estacionamiento. Pero, bueno, eso me parece que no es ahora el momento de charlar eso. Gustavo, queremos agradecerte estos minutos. Bienvenido sea a poder dialogar con vos, porque de una u otra manera, bien vos lo decías, no deja de ser algo nuevo para la ciudad. A ver, en la historia, ¿hubo otro antecedente de estacionamiento medido? Sí, pero nada que ver con lo que se propuso ahora. Claro, otro sistema. Otro sistema. A ver, este sistema es digitalizado, en la practicidad del teléfono, directamente, salvo excepcionalidades de ir a algún negocio, todo lo tenés en el celular descargado donde tenés una aplicación. Inclusive, para la gente que nos está viendo en el interior de la provincia, no es como el interior que vos tenés que ir a pagar la multa a la oficina de la Muni o a X oficina. Acá directamente la sede del celular y no te demanda más tiempo. Y me parece que recién decías algo, Martín, que Gustavo, creo que todavía tenemos que mejorar esto de estacionar frente al lugar a donde queremos ir, ¿no? Hoy, en esta zona céntrica, sí, nos permite medianamente estar cerca o al frente, hay que ver, pero el objetivo, creo, de la rotación, de la movilidad, de que los camiones de descarga o lo que sea, de transportista y demás, con un coche chico, bueno, puedan ingresar, puedan hacer su trabajo y seguir y no irrumpir, salir de las dobles filas. Así que, para los primeros balance, Gustavo, es positivo el estacionamiento de medida en la ciudad. Sí, sí, sin duda. Vos lo decías, el sistema te permite, sobre todo desde ahí mismo, desde el celular, bajar la aplicación, también es muy simple, no es una aplicación que demande mucho, digo, a la memoria del teléfono, no sé eso, a eso me refería. Entonces, cualquiera lo puede bajar y bueno, y por ahí decimos la gente que viene de otro lado, de Villa María, hay que ver con la gente que viene de otros lugares, baja la aplicación y hace uso de la aplicación. Por el contrario, lo que algunos planteaban, decían, que la gente que viene de afuera, ¿cómo va a ser? Mirá, son muchísimos los casos de gente que viene de otros pueblos, habitualmente a Villa María, y de casi diariamente y han bajado la aplicación y están usando la aplicación. Es más, te digo, vino lo otro día un señor comerciante de la localidad de Ausonia que quería en su negocio vender horas del estacionamiento medio. Se le explica cómo era todo el sistema, todo, porque dice que mucha gente habla que quiere venir y que él le paga y lo puede hacer, lo puede hacer, ¿no? Porque lo puede hacer de Ausonia, tranquilamente le puede pagar el estacionamiento. Pero digo, ¿cómo se ha ido en la zona, en la región, que ya hasta negocios quieren vender horas del estacionamiento medio de Villa María? Claro, claro. Pero, bueno, nada, es como todo, lo nuevo, a veces siempre resulta, uno es reacio a los cambios, nos pasa todo, todos los números nos pasan, pero nada, la gente se va amigando con el sistema y realmente es muy práctico cuando lo empiezas a usar es realmente muy práctico. tenemos millones de ejemplos, estaremos todos los maestros hablando de gente que pensaba que lo iba a complicar y ahora se ha visto totalmente beneficiada con el sistema de estacionamiento medio. tal cual, y viene a paliar una necesidad que es la de, podríamos llamar microcentro de la ciudad que sabíamos que era bastante caótica en casi toda la mañana, más que tenemos muchas escuelas, muchos establecimientos de salud, se hacía complicado en la mañana, al mediodía ni te cuento, los bancos, digo, me parece que esto viene a dar un respiro importante al menos al microcentro de la ciudad y al centro de la ciudad. Gustavo, te agradecemos mucho estos minutos y contamos con vos para cualquier otra ocasión poder hablar y seguir ampliando el tema. Sí, por supuesto, por supuesto, las veces que lo quieran podemos hablar y clarificar cosas para la gente, el sistema va de poco y se van haciendo pequeños retoques, pequeños cambios, en un momento el corte definitivo se hacía a las 20 horas, después nos dimos cuenta que había gente que se olvidaba conectar a la aplicación y que hasta las 20 pagaba mucho por un olvido, entonces hicimos el corte a las 13 horas, ahora a las 13 se corta, a las 15 tenés que volver a activar la aplicación si querés seguir usándolo y se vuelve a cortar a las 20, de manera que si alguno se olvida no le cobra tantas horas. Bueno, se van haciendo pequeños ajustes que tienen que ver con el movimiento pero nada, siempre estamos atentos y escuchando a lo que la gente nos dice, nos demanda y en función de eso también nos va haciendo la aplicación. Gustavo, muchas gracias por tu tiempo, buena mañana, te mandamos un gran abrazo. Un abrazo por ustedes y gracias por el tiempo. Gustavo, un abrazo grande, muchas gracias.